¡Uuuuuh! Ss 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 Son de gran salida, de gran lazo Ya nosotros sabemos que hay que desconfrir Que hay que desconfrir, que hay que desconfrir Ya no hay que decir, ya no sabe mucho Que no va a necesitar, enciende a la puerta Por el canto, que no va a necesitar Que no quiero ver, no sabía que no Ya no sabía que no hay que desconfrir Ya no sabía que no hay que desconfrir Que no voy azan. Y enciende en un barco, para conocer Luis ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!